Sí, una reunión importante la cual fue convocada por el centro de Adelia María en conjunto con el centro de Levalle para invitar a todos los centros del sur de Córdoba y bueno, nos invitaron a nosotros como Cámara de Transporte para que participemos y bueno, entendiendo ellos que uno ya hace largo tiempo que está en esto, ¿no es cierto? Importante la reunión, buena participación de gente y lo importante de esto es que hay chicos jóvenes que tienen ganas de hacer cosas que empujan para adelante y en Levalle es muy importante la convocatoria que hicieron con Giraudo que se ha acoplado a esto porque está interesado que el transporte gane lo que tiene que ganar ¿no es cierto? Esa es la realidad Gustavo, bueno, sabemos que en Levalle hay 150 camiones, tengo entendido y el temario en sí, ¿cuál fue? El tema de la unificación de tarifas, saber cómo se está trabajando en Maquena Sí, punto principal en esta reunión fue el tema tarifa para que todos hablemos el mismo idioma lo cual por eso también nos convocaron porque yo ya había tenido una charla con la gente de Levalle planteándole cuál era la realidad de lo que estábamos viviendo y cuál era la idea de lo que teníamos que salir a cobrar ¿no es cierto? Entonces el planteamiento fue de que nosotros estamos lejos del número tarifario y estamos a próximo la cosecha entrando a ella con una posible tarifa nueva y el salto que tenemos que dar desde lo que venimos trabajando nosotros a la nueva tarifa es muy grande, entonces nos encontramos con que podemos tener problemas con algunos productores y demás porque van a sentir que el salto es grande pero tampoco la vienen incorporando algo de porcentaje en aumento entonces se le planteó que la tarifa a trabajar de aquí a la cosecha es la tarifa 2018, la última que dio FECOTAT con un 5% de descuento a la espera de la nueva tarifa y en caso que no saldría la tarifa nueva iba a ser esa misma tarifa sin ningún descuento o sea totalmente llena Generalmente uno hace nota de algunas situaciones que han ocurrido aquí en Vicuña Maquena ¿Cuál es la situación de General Levalle en cuanto a camiones foráneos a quienes trabajen con menos precios en tarifa? No, yo creo que los centros de la Redonda a partir de la movida que se hizo el año pasado cuando se subió a la ruta como autoconvocado donde tuvimos todas esas series de inconvenientes entre el centro de Vicuña Maquena y la Cámara y después haber demostrado que estamos al diálogo y haber demostrado que somos gente capaces de poder entrar en el diálogo y de poder convivir más allá de que tengamos distintas oficinas pero la realidad es que somos lo mismo le hemos demostrado a los de afuera que la unión hace la fuerza y que se puede trabajar de esa manera han tomado la metodología vuelvo a repetir de estos chicos jóvenes que tienen ganas de hacer cosas y han evolucionado para bien están trabajando muy bien de la misma manera que lo está haciendo Maquena con los camiones foráneos y explicándole a la gente o sea acá nosotros en época de baja aplicamos el arraigo local la prioridad de carga la tenemos nosotros y en época de cosecha obviamente tienen que venir los camiones de afuera porque nosotros con la cantidad de camiones que tenemos no podemos abastecer esa cosecha pero que vengan y que sean controlados por las entidades para poder trabajar por último bueno que se decidió en Levalle y bueno y si hay una reunión más si o sea quedamos de acuerdo que se van a por lo pronto se van a designar delegado por cada centro y bueno la cámara también va a tener su espacio para a futuro la idea es bueno tener una reunión mensualmente para ver las problemáticas que está teniendo cada lugar y ver en la manera de poder solucionar trabajar en conjunto ¿no es cierto? y la idea a futuro es tratar de hacer una federación del sur de Córdoba porque la realidad es que muchos muchachos se sienten que están desprotegidos pero hablando un poco de la federación madre que tiene Córdoba que es la FECOTAC ¿no es cierto? entendemos también y no echarle la culpa ni nada pero entendemos que ellos están a 350 kilómetros de distancia nuestra y cuando hay un conflicto a ellos se les complica mucho llegar a la zona nuestra y por ahí vienen y solucionan un problema y la gente que de algún lugar puede resistir esos dos o tres días pero cuando la federación se va o los que los asisten se van ¿no es cierto? vuelven a la misma problemática de antes porque no pueden aguantar en el tiempo la situación esa es una realidad ¿qué hay de los peajes? estamos en plena campaña estamos juntando las firmas un poco demorados con el tema de la reunión y entregar la nota porque bueno estamos empezando a tener reuniones con los distintos dadores de carga que tenemos acá en Vicuña Maquena así que viene una época media movida no empezó la cosecha pero media movida para ir haciendo las cosas que tenemos que hacer y charlar con cada uno de los dadores de carga para explicarles cómo va a ser la metodología para que nos agarre esta cosecha bien armada que Dios quiera viene muy bien esperemos que caiga un poquito más de agua que no nos venga nada raro porque creo que es un momento para que la gente del pueblo sea tanto la gente agropecuaria los dadores de carga nosotros los que transportamos la mercadería y el pueblo en sí porque se beneficia mucho con este tema de la cosecha y lo que movemos nosotros va a haber una buena entrada de dinero que les está haciendo falta a todo el mundo